¿Qué es el Senado de la República? 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 Buen diario, señor Alabama. Señoras y señores, el grupo parlamentario del PAN, ¿Qué es el Senado de la República? ¿Qué es el Senado de la República? Estamos conscientes de que representamos a los Estados y por eso mismo debemos defender a los ciudadanos de nuestras entidades y nada más a los gobernadores. La de hoy es una propuesta histórica para poner un freno a la grave problema que amenaza la viabilidad financiera de los Estados y que en realidad constituye un golpe artero al federalismo mismo. Sí, porque la autonomía de los estados han ganado a lo largo de los siglos, no puede ponerse en riesgo por el capricho de malos gobernantes que endeudan a sus ciudadanos sin límite, sin reparo, sin rendir cuentas a nadie. La libertad no puede convertirse en irresponsabilidad. Como Cámara de Senadores y de representantes de cada uno de nuestras entidades federativas, el Senado tiene la obligación moral no sólo de convertirse en un contrapés sobre el Ejecutivo Federal, sino también de aquellos ejecutivos estatales que amenazan con llevar a la quiebra impunemente a sus ciudadanos. Esos malos gobernantes parecieran decir, después de mí, el diluvio. Y en nuestras manos está impedir esa atrocidad. Señoras y señores, los invito a sumarse a esta iniciativa que presento. Defendamos a nuestros ciudadanos. Pongamos un alto al endeudamiento injustificado e injusto de los estados. Las generaciones de hoy y de mañana se los agradecerán. Muchas gracias, presidente. Solicito que la iniciativa que aquí se presentó sea integrada en los términos en los que fue presentada en la mesa directiva. Muchas gracias.